Y Eliseo le decía, calma, que son malos que están con nosotros que los que vienen en contra. Aleluya, gloria a Dios. Y todavía Giesi no entendía eso que le estaba diciendo a Eliseo. Lo que Eliseo le estaba diciendo a Giesi es, lo que tú tienes en el mundo, gloria a Dios, aleluya, fue creado. Alabanza. Dios te bendiga, bienvenido a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Si no te has suscrito, dale a la campanita para que sea partícipe y sea bendecido con cada contenido que nuestra plataforma diariamente trae para bendición de usted. Hoy estamos aquí en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Yo sé que usted está expectativa porque usted ha visto en el intro un tema en contra de lo del mundo. Gloria al nombre de Jesús. Es el tema que vamos a desarrollar ahora. Gloria al nombre de Jesús. Yo sé que usted quiere saber, gloria al nombre de Jesús, por qué estamos en contra de lo del mundo. Y para eso tenemos un invitado que hoy nos visita, el cual Dios ha traído para el Espíritu Santo desarrollar este tema a través de él. Mi hermano, Dios te bendiga. María, bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión. Puede presentarte a esa bella audiencia que está ahí detrás de cámara. Amén, amén. Nos sentimos más que contentos, más que agradecidos de parte de Dios por esta oportunidad que nos extiende este ministerio muy hermoso. Gloria a Dios. Y le damos las gracias al Señor por eso. Soy su hermano evangelista, Jonathan Rafael José Polanco. Me congrego en la iglesia Pentecostal Columna Ivaluarte de la Verdad. Afiliada al movimiento El Dios Magnífico Internacional. Gloria a Dios. Lo encontramos en los huaricanos, en la Yolanda Guzmán, número 32. Gloria a Dios. Y estamos a su disposición conforme a la voluntad de Dios. Mi pastor y mi pastora Lucía Vázquez y Gilberto Delba, hombre y mujer de Dios. Gloria a Jesús. Amén. Poderoso. Ya usted ha escuchado la presentación de nuestro hermano. Manténgase ahí conectado hasta el final. Gloria a Dios. No se despegue de la pantalla porque una palabra de Dios puede salvar un alma. Así que manténgase ahí conectado. Mi hermano, el escenario es suyo. Bueno, en este día tan bello, traemos este tema en contra de lo del mundo. Yo sé que hay mucha gente que se preguntan qué pasa con el contra de lo del mundo. Pero traigo este contexto ya a causa de lo que viene pasando con el profeta Eliseo. Santo. En conjunto con Iési. Vemos que cuando este hombre, llamado a través de Dios, con una orden específica a través de Elías, un profeta terrible, una persona que estuvo en el mundo, pero estaba en lo sobrenatural. Así es. Amén. Entonces, cuando llegamos a Eliseo en conjunto con Iési, hay un punto específico que quiero compartir con ustedes, que es por eso es el tema en contra de lo del mundo. Aleluya. Entonces, a través de esto acontece que lo mandan hacia donde el rey. Santo. Entonces, ¿qué pasa? Al mandarlo hacia donde el rey, hay algo aquí que me, como que me intriga mucho, que lo manda donde el rey y el rey desarraiga su ropa. Dice, ¿cómo yo voy a hacer eso? Wow. Entonces, cuando el profeta Eliseo escucha esto, dice, mándalo hacia aquí. Wow. Ahí hay algo profundo, manito. Aleluya. Inmediatamente le dice, mándalo hacia aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Este enamán llevaba consigo plata. Sí. Oro. Sí. Llevaba ropa de lino. Aleluya. O sea, que en aquel tiempo eran ropa alta gama. Sí. Para que mayormente me entiendan. Así es. Entonces, inmediatamente cuando acontece esto con él, le dice, báñate en el Jordán. Aleluya. Pero algo que me impacta aquí es que Eliseo le dice, no te aceptaré nada. Santo. Entonces, aquí es que viene el tema en contra de lo del mundo. ¿Qué pasa? Que lo que está en el mundo, gloria a Dios, aleluya, fue hecho del creador. Amén. Amén. Entonces, hay mucha gente que se basa en lo del mundo y no en el que creó el mundo. Aleluya. Entonces, hay un punto específico. ¿Qué pasa? Inmediatamente, Eliseo manda a este a bañarse al Jordán. La misma escritura dice que, este hombre dice, pero abriendo más ríos mejores que este, y yo de bañarme en el Jordán. Pero, ¿qué pasa? Estaba pasando una transfusión en Namán. Santo. Y él no lo entendía así. Santo. Entonces, ¿qué acontece? Que Namán tenía que entender que no era donde él quisiera, sino donde Jehová quería. Amén. Y eso pasó allí. Y cuando él se bañó en el Jordán, vemos que el hombre es limpio, es sano. Gloria a Dios. Pero hay un pequeño emblema ahí. Wow. Que Eliseo estaba enfocado en Dios, pero Jesse estaba enfocado en lo del mundo. Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? El mundo te lleva a muchas similitudes, te lleva a muchas, ¿cómo te digo? Oh, gloria a Jesús. Algunos beneficios, porque no te voy a decir que no, sí, hay algunos beneficios. Pero, ¿qué pasa? Santiago 4.4 nos dice, el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Aleluya, amén. Aquí había una enemistad. Santo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y quiero que entiendan que cuando nosotros nos conectamos con el mundo, nos olvidamos de lo de Dios. Santo, aleluya. Entonces, cuando nos olvidamos de lo de Dios, no vamos a fluir, no va a haber un milagro. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, inmediatamente acontece esto, Jesse dice, pero mi maestro está despreciando lo que él está trayendo. Santo. Santo, pero Eliseo lo despreciaba para que Namán entendiera que aún con toda la riqueza que él tenía, no podía sanarse. ¡Wow! Gloria a Dios. Aleluya. Siento una presencia de parte de Dios. ¿Qué pasa? Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero llega a un punto, hay un punto, un vacío en ti que solamente lo llena Dios. Amén, así es. Hay una enfermedad que solamente la sana Dios. Así es. Solamente Dios. Entonces, por más dinero que tengamos, por más cosas que veamos en el mundo, el mundo lo único que trae es perdición consigo. Así es. Más estando en los caminos de Dios, hay salvación y vida eterna. Así es. Y eso es lo que pasa. Hoy en día vemos un sinnúmero de personas. Por lo menos yo, este servidor que está aquí con ustedes. En el mundo anduve en muchos parámetros. ¡Wow! Gloria a Dios. El Señor me recató de un mundo, se puede decir de delincuencia. ¡Santo! Sí. ¡Aleluya! Porque en muchos momentos andaba con personas que me decían, fulano, vamos allí, vamos a hacer esta cosa mala vida y yo me iba. ¡Santo! Pero consigo no traen ningún beneficio. ¡Oh, gloria! Porque lo más fuerte es, lo más engañoso que tiene el diablo es que tú haces las cosas en el mundo y traes una persecución. Así es. Entonces, ¿qué acontece? Yo salía, vamos a decir, hacíamos algo indebido para que esté más claro. Entonces, cuando veníamos de allá para acá, recuerdo una noche que me dice un hermano mío, no tenemos ni uno, ministro, algo terrible. Pero, ¿qué pasa? Ya el Señor tenía un propósito conmigo y yo no lo entendía, sí, ministro. ¡Santo! Me dice, no tenemos dinero, yo tengo una pistola, vámonos a acá. ¡Santo! Digo, ¡Wow! Digo, vámonos. ¿Tú tienes miedo? Y no, yo no tengo miedo, ministro, y nos fuimos. Varón, ¿qué pasa con Tese? Andamos, eh, Villajuana, Villamaría, no encontramos a nadie, ministro. ¡Santo! Por obra y misericordia de Dios. Cuando venimos en el camino, oiga, escuche bien. ¿Qué es lo que trae lo del mundo? ¡Aleluya! Cuando venimos en el camino, encontramos una persona, ministro, lo atracamos. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Wow! ¡Santo Dios mío, Señor, ten misericordia! ¡Aleluya! Cuando lo atracamos, líder, que llegamos a la casa, que creemos que hay dinero, ministro. ¿Usted sabe cuánto había en la cartera? ¡150 pesos! ¡Santo! ¡Wow! ¡Terrible! ¡Es algo tedioso! Muchas veces, al estar enfocado en lo del mundo, creyendo que el mundo nos va a dar un beneficio, al contrario, es un maleficio. Es algo sumamente grave. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Wow! Entonces, ¿qué pasa? En ese entonces, le digo a él, mira cómo son las cosas. Cuando viene a él por esos 150 pesos, nos hubiesen matado a nosotros. Así es. Digo, yo no jodo más con esto. No, no, no. No me hable más de esto. ¡Gloria a Dios! Pero ya el Señor estaba tratando conmigo. ¡Oh, gloria a Dios! Y no lo entendía así. Conseguía 2.000, me bebía 2.200. ¡Santo! Buscando prestado. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente, el Señor comienza a tratar conmigo. ¡Gloria a Jesús! Y yo llego a los caminos de Dios y comienzo a entender la magnitud de Dios en mi vida. Comienzo a ver la maravilla de Dios. ¡Santo! ¡Aleluya! Entonces, ahí es lo que viene, la contra de lo del mundo. ¡Wow! ¡Santo Dios mío! Inmediatamente, nos alejamos del mundo. Lo que viene para nosotros es bendición. ¡Amén! Viene en prueba, pero viene bendición. ¡Amén! Porque cuando tenemos una prueba y la pasamos, hay una bendición de camino con esa prueba. ¡Así es! Porque para ser bendecidos debemos de ser procesados. ¡Aleluya! Y eso era lo que estaba pasando en ese momento con Namán. Estaba siendo procesado para ser bendecido. ¡Gloria a Jesús! Entonces, allí el mismo Namán dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¡Santo! Oye, qué fuerte lo que pasó ahí. Que ya no haré holocausto, ni sacrificio a Baal, sino a Jehová tu Dios. ¡Gloria a Jesús! Eso era lo que estaba buscando Eliseo, de que él entendiera que solamente en Jesús, en Dios, estaba la solución. ¡Amén! De ese problema. ¡Amén! ¿Me entiendes? Entonces, inmediatamente el Señor comienza a tratar conmigo en ese ámbito, ministro. Yo no tenía casa, tengo casa, gracias a Dios. ¡Gloria a Dios! No tenía esposa, me dio una esposa, ministro. ¡Gloria a Jesús! No tenía hija. Llegó un momento de depresión que yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? No puedo tener hijos. Y me dio una preciosa hija. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Me está entendiendo? Y ya, hoy en día, gracias a Dios, sigo caminando conforme a la voluntad de Dios. Porque entendí que lo del mundo es en contra de lo de Dios. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en los caminos de Dios, no te voy a decir que no te vienen pruebas y dificultades, hermanito. ¡Amén! Sí. Pero la misma Biblia dice que nosotros debemos ser procesados como el oro. ¡Amén! Entonces, hay muchas personas que no entienden el punto de vista del oro. ¡Adeno! Es muy bueno ver el anillo brillar en la vitrina. ¡Sí! Pero vamos a ver el proceso que pasó ese anillo para estar en esa vitrina, ministro. Así es. ¿Me está entendiendo? Así es. Al pasar a este punto aquí, que Eliseo se concentró tanto en lo que era, no la sanidad de la lepra de Namán. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Sino la sanidad de su alma. ¡Wow! Dios mío. Entonces, al enfocarnos en lo del mundo, perdemos la bendición de Dios. Así es. Tenemos que depender, no del mundo, sino de quien creó el mundo. ¡Gloria a Jesús! Ahí vamos a obtener muchos beneficios. Así es. Muchos beneficios vamos a obtener. Entonces, en ese punto, ahí tenemos de tratar de avanzar conforme a las dificultades, conforme a lo que se esté pasando. Siempre recordando, siempre recordando que el único que resuelve los problemas es Dios. Así es. ¡Gloria a Dios! El único que puede abarcar, el único que puede sostenerlo, se llama Dios. ¡Gloria a Jesús! Porque por más dificultades, por más pruebas que nosotros tengamos en el mundo, Dios está ahí. Así es. Él es quien nos sostiene con su mano derecha. Amén. ¿Entiendes? Entonces, en ese punto, ahí Jesse nunca entendió eso. No. Jesse estaba enfocado en lo del mundo. ¡Gloria a Dios! Jesse desde el principio estaba enfocado en lo del mundo porque hay algo terrible aquí, hermano. Cuando Eliseo, gloria a Dios, le pide a Dios que abra los ojos espirituales de Jesse. Ministro, mireme, no es fácil. Cuando para usted llegar a ese nivel. ¡Gloria a Jesús! Es una coinonía, es una concentración, una fidelidad a Dios. ¡Aleluya! Y eso lo traspasó Eliseo, gloria a Dios, aleluya. Para que Jesse entendiera y viera en aquel momento, cuando él decía, Señor, son muchos. Y Eliseo le decía, calma, que son malos que están con nosotros que los que vienen en contra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y todavía Jesse no entendía eso que le estaba diciendo Eliseo. Lo que Eliseo le estaba diciendo a Jesse es, lo que tú tienes en el mundo, gloria a Dios, aleluya, fue creado. ¡Gloria a Jesús! ¡Santo! ¡Aleluya! Fue creado por lo que no se ve. O sea que, estamos aquí, pero lo sobrenatural, lo sobrenatural espiritual es más cierto que lo que estamos viviendo hoy en día. Así es. ¡Gloria a Jesús! Es más cierto. ¡Gloria a Jesús! Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Me entienden? Entonces, inmediatamente, Jesse nunca comprendió eso. No. Nunca comprendió eso. Todavía abriendo sus ojos espirituales para que él viera la magnitud. No entendía eso. Estaba aferrado a lo del mundo. Y cuando nos aferramos a lo del mundo, ciertamente perdemos. Así es. Porque el mundo consigo lo que trae es pérdida. ¡Aleluya! Es pérdida total lo que trae. ¡Gloria a Dios! Porque cuando nos enfatizamos en lo del mundo, nos centramos tanto en lo del mundo, por lo menos, ah no, yo hoy salgo, me bebo dos, tres cervezas, lo que sea. Hoy en día, hay una pérdida. ¡Gloria a Jesús! Porque vemos hoy en día que hay muchas familias que están siendo desbaratadas por un descuido. Así es. Es tan terrible lo que está pasando hoy en día, que cuando la gente se enfoca tanto en eso, muchas veces hay un momento que usted tiene que compartir con su familia. Sí. Y por estar en el mundo, no tiene ese entendimiento, ese conocimiento. ¡Gloria a Jesús! Entonces, ya lo que es su familia se desbarata. ¡Aleluya! Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en estos caminos, son unos caminos que son fuertes, sí, pero son momentos que usted lo vive, lo vive con alegría. ¡Gloria a Jesús! Porque aquí usted aprende a lo que es valorar la familia. ¡Amén! Tener una familia y cuidar una familia. ¡Gloria a Dios! Entonces, eso es lo que trae la contradictoria de lo del mundo. ¡Santo! Aquí lo que somos es pasajeros. ¡Gloria a Jesús! Pasajeros, porque el día del sonar, partiremos con el Señor. Así es. Y es algo que todos tenemos que tener claro, que lo que está aquí, lo que está aquí, se queda aquí. Se queda aquí gente que se afana por tener, no, yo quiero tener una buena casa. No es malo, pero tenemos que poner en primer lugar a Dios. Así es. Siempre tenemos que poner en primer lugar a Dios. Amén. Amén. De verdad, esta enseñanza en contra de lo del mundo. Porque vemos que Jesús, volvemos allá, este muchacho, siempre estaba afanado por obtener las cosas del mundo. Más sin embargo, vemos que el profeta que estaba con él, Eliseo, desde sus inicios, vemos que siempre estaba enfocado en lo espiritual. Amén. Estaba enfocado en lo de Dios. Porque dice la Biblia que cuando Eliseo tiene el llamado de Dios, estaba con una yunta de buey. Sí. Trabajando, pero dice que inmediatamente Dios lo llama, él suelta la yunta de buey. O sea, gloria al nombre de Jesús. Él soltó las cosas del mundo y se fue a enfocarse en las cosas espirituales. Lo que te estamos queriendo decir es que, gloria al nombre de Jesús, tú no tienes que dejar tu trabajo para tú servirle a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Porque la misma Biblia dice que el que no trabaja es que no coma. Amén. Pero lo que te estamos diciendo es que tú no te puedes enfocar, gloria al nombre de Jesús, en las cosas terrenales. Que tú no puedes poner en el lugar de Dios a las cosas terrenales. Y por eso venimos en contra de lo del mundo. Porque lo del mundo daña el alma, lo del mundo destruye el corazón, lo del mundo destruye la familia, lo del mundo destruye los matrimonios, lo del mundo. Las cosas terrenales que son las cosas del mundo destruyen, gloria al nombre de Jesús, hasta tu futuro. Gloria a Dios. Porque te pueden destruir tu futuro. Por ejemplo, a ti que estás estudiando. Wow, no sé por qué Dios me trae eso. Personas que están estudiando. Dios, si tú te enfocas en los del mundo, si tú te enfocas en las cosas materiales, te enfocas en la vanagloria, te enfocas, gloria al nombre de Jesús, en los vicios, te vas a descuidar de los estudios. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu futuro académico va a estar en peligro. Se declina. Se declina. Entonces, por eso es poderoso de verdad este tema en contra de lo del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos los siervos de Dios, nosotros que estamos predicando la verdad y que andamos con la verdad, porque dice la Biblia que Cristo es la verdad. Amén. Y por lo tanto, dice también que el Espíritu Santo es el Espíritu que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, por eso nosotros tenemos que hablarte la verdad y decirte que venimos en contra de lo del mundo. Gloria a Dios. La iglesia tiene que levantarse a predicar el mensaje, gloria al nombre de Jesús, en contra de lo del mundo. ¿Por qué? Gloria al nombre de Jesús. Porque el mundo, como tú decías, es lo que le hace contrariedad a lo de Dios. Amén. Es lo que le hace contrariedad al mundo espiritual, a lo espiritual de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Porque sabemos que, claro estamos, que en el mundo espiritual, gloria al nombre de Jesús, hay dos bandos, podríamos decir, que operan. Está el bando de la tiniebla y está el bando de la luz, que es lo de Dios. Entonces, ¿qué acontece? Gloria al nombre de Jesús. Que lo del mundo es aquello que se vincula al pecado. Amén. Todo aquello que se vincula al pecado es lo del mundo. Las cosas terrenales, las cosas de vanagloria, los vicios, la prostitución, gloria al nombre de Jesús, el adulterio, la fornicación. Todo eso, gloria al nombre de Jesús. Porque hay gente que vive enfocada tanto en las cosas del mundo, pero no quieren dedicarle un tiempo a Dios. Entonces, por eso es que, de verdad, nos gozamos con este tema, porque hay que tratar de hacerle entender a la gente que todas las cosas que hay en este mundo son pasajeras. Amén. Aún el cuerpo en el cual vivimos es pasajero, porque la Biblia dice que del polvo fue tomado y al polvo volverá. Allí retornaremos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que procurar? Es la preparación espiritual de nuestra alma. Amén. Para que el día que partamos de esta tierra podamos tener nuestra salvación asegurada para nuestra entrada a la vida eterna. Amén. Algo más que nos quiera decir sobre este tema. Amén. Sí. Y que también tenemos que tomar en cuenta, eso que usted acaba de decir, que cuando Eliseo fue llamado, vemos que en un momento él le dice a Elías, déjame y me despido. Gloria a Jesús. Dice que la yunta que él tenía, la sacrificó. Santo. Wow. Entonces, para nosotros poder estar en lo que es lo espiritual, tener una concentración, debe de haber en nosotros un sacrificio. Santo. Wow. Eso fue lo que hubo en Eliseo. Desde el principio de su llamado, hubo un sacrificio. Aleluya. Eso era lo único que Eliseo tenía. Por eso llegó a ser uno de los profetas más grandes de la historia. Ministro, se despojó. Aleluya. Se despojó. En un momento dado, Pablo dice, todo lo he dejado por basura para servir a Cristo. Entonces, nosotros tiene que haber un despojo. Así es. Para nosotros poder alcanzar una comunión plena espiritual. Aleluya. Entonces, ¿qué acontece? Cuando alcanzamos ese punto, es donde vamos a ver sanidad, liberación. Aleluya. Gloria a Jesús. Ahí es donde vamos a ver que las cadenas se rompen. Amén. Ahí es donde vamos a ver personas que están en silla de ruedas sanarse. Amén. Gloria a Jesús. Porque usted tiene una comunión plena con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces, cuando tenemos esa comunión plena con el Espíritu Santo de Dios, muchas veces nosotros decimos, pero yo lo voy a poder hacer. Y no eres tú, es Dios que lo hace a través de ti. Pero a través de eso que tú le estás brindando al Señor, el Señor se glorifica a través de ti. Gloria a Jesús. Y eso fue lo que hizo el Señor con Eliseo. Lo poco que tú tenías, lo dejaste para servirme a mí. Entonces, no tuvo una porción, tuvo la doble porción. Aleluya. O sea, que tuvo algo más de lo que muchas personas hoy en día tienden a tener. Porque muchas veces vemos a un tipo de personas predicando la palabra, dando un buen mensaje. Dios mío, yo quiero que tú me uses de esa manera. Así es. Pero es como estaba diciendo un pastor que un joven le dijo, yo quiero que tú eres por mí. Gloria a Jesús. Para yo ser como tú. Aleluya. Y él le dijo, sí, no hay ningún problema. Y cuando comenzó a orar, lo primero le dijo fue, yo quiero que a tu mamá le des cáncer. Que a tu hermana se le moche una pierna. Y dice, no, 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 espere ese ministro. Yo no estoy orando para que usted maldiga a mi familia. Y dice, no, es que yo no la estoy maldiciendo. Para yo llegar a este punto, hasta este nivel, mi madre tuvo que tener cáncer. Mi hermana perdió una pierna. Perdió un hijo. Dios mío. Entonces, eso es lo que pasa. Para nosotros llegar a cierto punto, tiene que haber un sacrificio. Oh, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, cuando estemos en ese punto, vamos a ver las manos de Dios obrando. De una manera sobrenatural en nuestra vida. Wow. Y para las personas que están en el mundo también. Porque ahí es donde vamos a ver personas liberarse. Así es. De un linaje antiguo que tienen, de una maldición antigua. Ahí es que va a haber la liberación. Gloria a Dios. Porque usted está dejándolo del mundo atrás para servirle a Cristo. Y Cristo es el único que liberta, quien sana. Gloria a Jesús. Es solamente Cristo. Así es. Gloria a Dios. Y algo que queremos puntualizar. No es que nosotros estamos hablando aquí que estamos en contra de usted. No, no estamos en contra de usted. Estamos en contra de lo que está operando en el mundo. Gloria al nombre de Jesús. Porque lo que está operando en el mundo son los espíritus de la tiniebla que están manipulando, están usando el pecado para sacar a la gente. Gloria al nombre de Jesús. Para atraer a la gente a la perdición para que la gente pierda la salvación, para que la gente no alcance la salvación y no puedan entrar a la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Es en contra de eso que está operando en el mundo que venimos en esta enseñanza. Gloria a Dios. Estamos en contra del pecado. Estamos en contra. Gloria al nombre de Jesús. De la falsedad. Estamos en contra de la mentira. Estamos en contra de la fornicación. Estamos en contra del adulterio. Estamos en contra de todo lo que te aleja de Dios. Alabanza. Que opera en el mundo. Gloria al nombre de Jesús. La vana gloria te aleja de Dios. Alabanza al nombre de Cristo. La desobediencia te aleja de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Porque ¿dónde se origina el pecado? En la desobediencia. Ese es el origen del pecado. La desobediencia. Gloria al nombre de Jesús. Alabanza al nombre de Cristo. Esto fue lo que produjo que el pecado entrara al mundo. Gloria al nombre de Jesús. La desobediencia a los mandatos de Dios. Y hoy en día la gente está desenfrenada. Gloria a Dios. En el mundo. Gloria a Dios. Porque están incumpliendo los mandamientos de Dios. Por no obedecer los mandamientos del Señor. El Señor ha dicho que no mate. Pero están matando. El Señor ha dicho que no robe. Pero están robando. El Señor ha dicho no codicie la mujer de tu prójimo. Y no solo la está codiciando. Se la ha tomado prestada. Gloria al nombre de Jesús. Entonces venimos en contra de todo eso. Pero venimos en contra en lo espiritual. Reprendiendo todos esos espíritus demoníacos. Que están operando. Gloria al nombre de Jesús. En estas situaciones. O en estas cosas que están en el mundo. Gloria al nombre de Jesús. Hay espíritus que están operando. Gloria a Dios. A través de los atracos. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Venimos en contra de eso. Espíritus que están operando. Gloria al nombre de Jesús. A través de la fornicación. Del adulterio. De la mentira. De la falsedad. Venimos en contra de eso. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Venimos en contra de esas artimañas del enemigo. Que están operando. Gloria al nombre de Jesús. En el mundo. Todas estas cualidades. Están operando. Espíritus demoníacos. Que traen cualidades. Para destruir. Gloria al nombre de Jesús. El alma del ser humano. Porque eso es lo que ha querido Satanás. Desde el principio. Destruir. Que la gente no alcance la salvación. Que la gente no venga a Cristo. Lo ha envuelto en el pecado. Lo ha envuelto en las cosas terrenales. Lo ha envuelto en las cosas del mundo. Para que la gente no conozca a Jesús. Porque él sabe que cuando conocimos a usted y yo. Que ya conocimos a Cristo. Nosotros ya hemos alcanzado la salvación. Nosotros ya estamos caminando hacia la vida eterna. Gloria a Dios. Porque nosotros tenemos la esperanza. De que un día vamos a alcanzar. Esa vida eterna. Y vamos a estar con Cristo para siempre. Pero ellos que están allá envueltos. Nosotros le mandamos este mensaje. Y te decimos. Arrepiéntete de esos pecados. Salte de ese mundo perverso. Destrutivo. De ese mundo que lo que está destruyendo. Deja ya de hacer esas cosas. Deja esos vicios. Deja, gloria en nombre de Jesús. Esa vida pecaminosa. Gloria a Dios. Deja de hacer esas cosas del mundo. Que lo que destruyen es tu alma. Destruyen tu corazón. Como decía el varón. Hay gente que se vuelve millonario. Que han alcanzado riquezas. Pero todas esas riquezas. Gloria en nombre de Jesús. Que el mundo te está ofreciendo. Te van envolviendo. Gloria a Dios. Y ahí puede venir un cáncer. Una enfermedad. Y las riquezas no lo sanan. Hay enfermedades terminales. Que las riquezas no han podido sanar. Millones y millones de pesos. No han podido sanarla. La ciencia no ha podido sanarla. Los médicos le han hecho tantas operaciones. Tantas intervenciones. Le han dado tantos medicamentos. Tantos remedios. No lo han podido sanar. Brujos no lo han podido sanar. El único que ha tenido y tiene la potestad y el poder para hacer el milagro en una enfermedad terminal. Se llama Jesucristo el Hijo de Dios. Por eso te estamos diciendo apártate de lo del mundo. Porque venimos en contra de esas artimañas que el mundo ha querido establecer. Y Satanás la manipula. Gloria a Dios. Porque como usted decía. Mira. Hay algún principio. Gloria a Dios. Y es que Dios colocó al hombre en el mundo. Dios lo colocó en el huerto del Edén. Para que Dios gobernara desde el huerto del Edén. Ok. Gloria al nombre de Jesús. Pero. Y le entregó todo. Gloria al Señor. Pero el hombre por la desobediencia. Gloria a Dios. Por abrir la puerta al pecado. Gloria al nombre de Jesús. Fue destituido del huerto. Y fue traído. Gloria a Dios. Fue trasladado a la tierra. Al mundo. Gloria a Dios. Dios alabanza al nombre de Jesús. Y tuvo que pagar un precio. Así es. Si Cristo no viene. Y restaura todo. Si Cristo no viene. Gloria al nombre de Jesús. En contra de lo del mundo. Gloria al nombre de Jesús. En contra de todo lo que estaba manipulando el mundo. Si Cristo no viene. Gloria al nombre de Jesús. Entonces. La humanidad no hubiese alcanzado. Una regeneración. La humanidad no hubiese sido restaurada. Nosotros no estuviéramos aquí. Amén. No estuviéramos aquí ministro. La gloria es toda del Señor. Entonces. Venimos en contra de lo del mundo. Porque las cosas del mundo destruyen. Gloria al nombre de Jesús. Y no te estamos diciendo que no puedes ser bendecido. No. No te estamos diciendo que no trabajes. No te estamos diciendo que no estudies. No te estamos diciendo que no tengas casa. No te estamos diciendo que no tengas tu vehículo. No te estamos diciendo que no tengas tu negocio. No te estamos diciendo que no tengas tu empresa. No te estamos diciendo que si Dios le permite. Que tú seas rico. Que seas millonario. Que lo sea. No te lo estamos diciendo. Lo que te estamos diciendo. Es que te cuide de las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo te alejan de Dios. Amén. Las cosas del mundo te apartan de Dios. Es que no podemos colocar al mundo en el lugar de Dios. No. Porque la gente cree que el mundo es más grande que Dios. Y Dios es más grande que el mundo. Amén. Así es. Porque Dios fue el que lo creó. Así es. Gloria en nombre de Jesús. ¿Quién es más grande? ¿El creador o lo creado? El creador es más grande. Aunque lo creado aparente ser más grande. Por ejemplo. Un ejemplo tangible. El avión es más grande que un hombre. Amén. Pero ¿quién creó el avión? Un hombre. Entonces el hombre es más grande que el avión. Amén. Así es. Dios mío. Tremendo. Terrible. Algo más que quiera decirnos sobre el tema. Sí. Sobre eso que usted estaba diciendo. Para él. Que nosotros no estamos en contra. Gloria a Dios. De que usted se ha bendecido con un carro. Una buena jipeta. De que usted tenga una buena casa. Amén. De que usted tenga un buen negocio. Que le produzca beneficio. Gloria a Jesús. No, no, no. Nosotros no estamos en contra de eso. Porque vemos muchos ministros de Dios de hoy en día. Que tienen su buena casa. Que Dios lo ha bendecido. Que el Señor lo ha bendecido grandemente. No, 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 no. Venimos en contra de lo que le hace daño a tu arma. Aleluya. Wow. En contra de lo que puede perjudicar tu salvación. Eso. Gloria a Dios. Que es en contra de. O sea. Lo que es en contra de eso. Así como usted estaba diciendo. En contra de la prostitución. Gloria a Jesús. En contra de la droga. En contra de la avaricia del mundo. Sí. Porque vemos hoy en día que personas le quitan la vida a otros por disparate. Se puede decir. Sí. Porque mil pesos, dos mil pesos. Eso es disparate, ministro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Desde un principio el diablo ha venido para confundir la humanidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Anto. Ha venido contrarrestando eso para hurtar, matar, destruir. Así es. Eso es lo que quiere Satanás. ¿Y sabe por qué? Porque ya estamos en los últimos tiempos. Así es. Él no quiere que nadie se salve. Gloria a Jesús. Ese es el plan de él. Pero, ¿qué pasa? Donde está el pecado sobreabunda la gracia de Dios. Aleluya. Y eso fue el mandato que el Señor nos dejó a nosotros. Gloria a Dios. Predicar su palabra. Hacerle entender a la humanidad en qué camino está y qué camino debe de tomar. Así es. Que es algo que tenemos que tener muy por entendido. Debemos de continuar los caminos del maestro. Gloria a Jesús. Porque son los caminos que nos van a llevar a la salvación. Aleluya. Cuando muchas personas ven que el camino se ha tornado fácil. Muchas personas quieren el camino fácil. Así es. Hay una frase que dice que todos quieren el beneficio del recto. Pero no quieren andar en rectitud. Santo. Sí, ministro. Gloria a Dios. Porque hay muchas personas que hoy en día quieren lo que usted tiene. Santo. Pero no quieren pagar el precio que hoy en día usted está pagando. La gloria de Dios. ¿Entienden? Entonces, nosotros no venimos en contra de ustedes. No venimos para atacarlo a ustedes. No, no, no. No, sino para que ustedes tomen la conciencia y sepan de que si nos llevamos de lo del mundo, vamos a perder la salvación en Cristo Jesús. Así es. ¿Entienden? Entonces, nosotros debemos de qué? Debemos de cumplir el mandato de Dios al pie de la letra y seguir hacia adelante. Porque lo que nos espera a nosotros es sumamente bello, sumamente grande, hermoso. Guau. ¿Me entienden? Tremendo, ministro. De verdad, muy poderosa, muy buena la enseñanza. Gloria al nombre de Jesús. Recuerde, gloria al nombre de Jesús, que esto es en contra de lo del mundo. Gloria a Dios. Porque lo del mundo en nada aprovecha. Y se lo decimos también a la iglesia, gloria al nombre de Jesús. No estamos aceptando las cosas que nos alejan de Dios. Gloria a Dios. No, yo vengo en contra de eso en lo personal. No voy a aceptar las cosas que nos alejan de Dios. ¿Por qué? Porque está en juego tu alma. Mi hermano, queremos que haga una oración por esas personas que están ahí detrás de cámara. Amén. Que a la nombre de Jesús le dé una oración al Padre por ello. Amén, amén. Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos. A ti sea toda la gloria. Gloria a Dios. Toda la honra, Padre Eterno, Señor. Tú que has permitido, Dios mío, Señor, de que estemos en este lugar, Dios mío, Señor. Aquellas personas que nos ven, Dios mío, Señor. Te pedimos, Padre Eterno, Señor, que seas tú, Dios mío, Señor. Padre Eterno, curando, Dios mío, Señor, sus heridas. Que seas tú rompiendo las cadenas, Dios mío, Señor. Y que seas tú, Santo Espíritu, Dios mío, Señor, convenciendo a las personas, Padre Eterno, Dios mío, Señor, de todo altercado del mundo, Padre Celestial. Que seas tú, Dios mío, Señor, obrando, Señor. Oh, Padre Eterno, de una manera especial, Dios mío, Señor. Y que nos ayude, Dios mío, Señor, a seguir hacia adelante, Padre Eterno, Señor. Bendice, Dios mío, Señor, a cada persona, Dios mío, Señor. Padre Eterno, que ve, Dios mío, Señor, esta transmisión, Dios mío, Señor. Bendícelo, Padre, de una manera especial, Dios mío, Señor. Y sobre todo, Padre Eterno, Señor, ayúdanos, Dios mío, Señor, a seguir avanzando en tu camino, Padre Celestial. Sí, Señor. Son favoras que te pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. No olvide compartir este video en todas sus redes, todos sus contactos, para que así esta poderosa enseñanza llegue a más personas y también ellos sean bendecidos así como usted. Se despide de usted, su hermano Félix Silverio y nuestro hermano Jonathan Rafael. Dios te bendiga. Esto fue Conociendo el Mundo Espiritual. Shalom. Shalom. Gracias por ver el video.